Ríe Ríe Cuando estés más triste Ríe Si un dolor sentiste Cuando el amor se te va Mejor será Si te ríes Enfrentando el miedo Ríe Cuando se cae tu suelo Desaparece tu sufrir Reír Alumbra tu semblante Cuando te desencantes No escapará Una lágrima más Todo es gris Lo que está delante Ríe Ríe El sol está a tu alcance La vida La vida vas Al bendecir Al sonreír Al sonreír Al sonreír Cuando te desencantes Cuando te desencantes Cuando te desencantes Cuando te desencantes No escapará Una lágrima más Todo es gris Todo es gris Todo es gris Lo que está delante Ríe El sol está a tu alcance La vida La vida vas A bendecir Al sonreír Al sonreír Al sonreír Al sonreír Al sonreír